Luego de un intenso cara a cara Adelante, por favor Y una salvación que encendió los ánimos Nunca me habíamos salvado de una manera tan negativa ¿Habrá repercusiones en la noche más esperada? Espiando la casa, la fiesta Hoy, después de PH, por Chilevisión Y las 24 horas por Pluto TV Y de manera exclusiva No te pierdas la llegada de un invitado Que llenará de alegría y sabor esta noche Américo, en la casa más famosa del mundo